Le mandaba así Ramito de Violeta Es de las canciones más psicópatas de la historia Si le ponen atención a la letra de Ramito de Violeta Es épica canción cover de otra épica banda mexicana Mi banda del mexicano Es una canción psicópata Porque la letra te habla de que un vato Que trata a su esposa Y la esposa se agüita Y el mismo cabrón y el mismo esposo Que hace que su esposa pase de penurias Por culpa de él Porque es un demonio Él mismo le manda flores Y ve como su esposa se emociona Porque un extraño le manda flores Y el otro wey nomás está viendo Eso es de psicópatas compa ¿A poco no? Perdón pero la neta Tiene que sacarlo de mi pecho No quiero sacar otra cosa Porque luego se excitan Bueno Hola humanos infelices Yo soy Macalacaca Su pinche líder espiritual Mamasté Santo patrón de los jodidos Suscríbete a este canal Maldita sea Que el silencio Nos está matando Si estás viendo esto en Facebook Te mando un saludo Loco Muchas gracias por ver esto en Facebook Quédate viéndolo Dale like Comparte este video en tu muro de Facebook Y tócate el glúteo Maldita sea Después de leer El meme piolinesco Que te mandó tu tía ¿Verdad? Porque ahorita las tías Andan desatadas Las tías reparten piolines Son las que más reparten fake news Ches tías maldita sea Más incomodando el internet Humanos infelices No sé qué eran Estoy bromeando Las tías pueden De hecho las tías Son las que más mandan el pack Bueno Me estoy dispiando del tema Humanos infelices Ahora sí el tema El sweet cotton head El presidente López Obrador Se le dejó ir a yugular Ahora a Calderón Porque Calderón Tuvo el descaro De esparcir fake news Pero estúpidas Y descaradas Ridículas O sea Ya no tienen dignidad Los de la derecha Y medios de comunicación Y miren como el cotton head Antes de tirar la mierda A Calderón Pues dijo que los mexicanos Estamos felices 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 Escuchen Esto lo dijo hoy en la mañanera Existe unidad No estamos divididos Hay diferencias Políticas Ideológicas Pero eso es Arriba Es en las élites Abajo El pueblo está unido Yes Y puedo decir Feliz 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 Se ve el vocalista Se ve el vocalista Ve el vocalista Este Hasta parecía galán Parecía futbolista El cabrón Y ahorita lo ves Puta madre Pues que pasó con Casimiro De mi banda El mexicano Que se comió Al verdadero Casimiro Está bien raro Pero escuchemos otra vez Al cotton head Cuando dice que estamos Felices Feliz 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 Cumbión Compa Eso son Cumbiones 1993 El Makalakesh En el 93 Tenía Creo que tenía Tenía 6 años 7 años Este Y esto era un hit Marita sea Que bellos recuerdos Humanos infelices, este, les estaba diciendo Ya se me fue el pinche video del Cotton Head Maldita sea, este, bueno El punto es que el Cotton Head se le fue a yugular A Calderón Y se le fue a yugular más adelante Así que, a ver, meto esto a la pestaña aquí Ahí está, ya está el Cotton Head Ok, le voy a buscar la parte donde le tira mierda a Calderón Es por aquí, a ver, es por aquí Escuchen Porque están perdiendo cada vez más credibilidad Al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces Pero no se le puede estar mintiendo siempre Yo tengo una prima que es su novio Ah, ¿cómo caen sus mentiras? ¿Cómo creen sus mentiras, mi prima? Ah, hay gente que en verdad no agarra el pedo Hablo, hay primas que no agarran el pedo Siempre están con el novio abusivo, la neta, la neta Siganme escuchando Menos Al pueblo de México En la circunstancia actual Que es un pueblo Despierto, avispado, consciente Vergudo Tengo la información de cómo sobre todo en el Twitter Twitter Hay toda una epidemia, plaga de noticias falsas Ojalá y se aplique el Twitter Y esto no es censura Porque están actuando Como perros Con operativos Y robots Los bots Y ahora sí que como decía Mi paisano El finado Chicoche ¿Quién pompó? ¡Uh! ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¡Uh! ¿Quién la ve destrozada? ¿Quién pompó? Un pinche clásico de Chicoche Y la crisis Parta del folclor mexicano Se alborota Y le tiene ¿Quién pompó? Cochecito ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esos bots, Calderón? Bueno, Calderón, pues Ya hemos escuchado el Cottonhead ¿Quién paga eso? ¿Quién pompó? Una gran diferencia No quiero, este Que se malinterprete Pero en esta circunstancia En donde necesitamos Huevos Que se diga la verdad Que se actúe con ética Hay mucha diferencia Entre el Face y el Twitter Tiene el Face No sé Si más control Pero en el Twitter Desatado De modo que A la unidad No le hace que El expresidente Calderón Haya puesto que Comí con El hermano de Guzmán Loera Y era Este Un médico Del seguro Pero a lo mejor Hoy ofrece Disculpas No Cottonhead Que Calderón Va a andar ofreciendo Disculpas Ofrece Un vacacho Te ofrece un trago Pero disculpas Amblo Espera que digo Sentado Espera Acostado Compa No Calderón Que va a pedir disculpas Si uno ha pedido disculpas Por la masacre Por el cementerio Que hizo de México Se va a andar disculpando Por esparcir Fake news Infeliz Ustedes también Callan en alcoholismo Si su esposa Es Margarita Zavala O sea Entiendan a Calderón Maldita Además Calderón Quiere el complejo Napoleónico Góglienlo Es interesante Sigamos escuchando Al Cottonhead Pero eso no importa Porque la gente sabe Distinguir Lo interesante es Que busquemos La unidad En estos momentos Es una tregua Un mes Pedirle también A los empresarios Que nos sigan ayudando No, ya mero Recuerdo aquí Lo que nos ofreció Carlos Slim De que no iba A despedir A ningún trabajador Pues dicho al hecho Hay mucho trecho Del plato a tu boca Se te cae la sopa Ahí se me vienen Dos refranes Humanos infelices Así está la cosa En México Maldita sea Dale like A este video Si crees que ya estás Un poquito más informado Que el silencio Nos está matando Comparte este video Dale like Suscríbete a este canal Yo soy Macalacaca Macalakesh Recuerda que los martes Jueves y domingos En la noche Hay macanazo Hoy hay macanazo A las 10 de la noche Se va a poner muy bueno Así que tenemos una cita Como dicen los gringos A hot date Hoy a las 10 de la noche El macanazo Obviamente tocaremos Muchos temas Olvidé ponerles Pues las cifras Ya pasamos los mil Creo que hay mil noventa y tres infectados En el siguiente video Que subiré en unas dos o tres horas Ahí les daré esa información Maldita sea Mientras vean con Dios Tóquense ahí Su área genital Sean felices Maldita sea Y siempre a La izquierda Adiós Maldita sea